Este, vamos a empezar, les late. Yo por aquí ya tengo mis recetas, este, por escrito, que les digo, ya se las, ya se las subí, espero que ya las hayan visto, por ahorita nada más las subí en el grupo porque no me dio tiempo de subirlas a Instagram, pero más tarde ya se las pongo en el, en el Instagram, ¿sale? Para que ahí las puedan encontrar. Bueno, pues entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer el pastel imposible, porque lo que necesito es que se empiece a fraguar esta parte para que nos dé tiempo de hacer las, las dos partes, ¿sale? Entonces, si tienen por ahí la receta, vamos a empezar a checar. La primera parte, que es lo que vamos a hacer ahorita, necesitamos 100 gramos de jabón de aceite de coco, necesitamos una cucharada de almendra en polvo, necesitamos tres gotitas de conservador, un octavo de extracto de frutas, un octavo de extracto de jalea real, un octavo de extracto de aloe vera, una cucharada de leche en polvo, y el primero va a ser con aroma a pastel, ¿sale? Entonces, voy a bajar la cámara, chicas, para que empecemos. No se me vayan a marear. Denme un momentito. Uy, esto de repente, a ver, ahí se ve. Yo creo que un poquito más, espérenme. Ahí. Recuerden que, este, no alcanzo a ver muy, muy bien sus comentarios, ¿eh? Bueno, entonces, como les decía, yo ya tengo aquí la glicerina. En este caso, esta es la de olivo, ¿no es cierto? Es esta la que vamos a ocupar primero. La primera que voy a ocupar es de aceite de coco, ¿ok? Entonces, bueno, lo que siempre hemos platicado, en mi caso, yo lo voy a poner en el horno. Por aquí veo que dice, si se puede utilizar la harina de almendras. Supongo que la harina de almendras debe de ser la misma, ay, perdón, debe ser lo mismo que la almendra en polvo, ¿eh, chicas? En mi caso, yo lo compro en La Alpina, si están aquí en México, que es una tienda de materias primas muy grande. Ahí la venden y tal cual se llama, este, almendra en polvo, porque es tal cual, es la almendra triturada. No sé si la harina de almendra tenga alguna otra cosa. En este caso es solamente las almendras trituradas. Que ya sea que la puedan comprar así, que para mí se me hace muy fácil, o, este, déjame checar cómo va, no, todavía bien. O, este, la pueden, pues ya pedir así, digo, triturada, o la pueden licuar. Si tienen de esas, este, licuadoras que son muy, muy potentes, o un, una, ay, ¿cómo se llaman? Un procesador, también con un procesador pueden lograr esta consistencia de la almendra, ¿eh? Entonces, bueno, ya es como ustedes lo, lo deseen. Pero bueno, yo la compro así. Y la realidad es que tengo mucha. Y también, otra de las cosas que yo he visto, en mi caso, tanto en mi cabello, ya le falta poquito. Tanto en mi cabello, como en mi, este, como en mi piel, las almendras me han ayudado un montón. Entonces, pues como tengo suficiente, pues la realidad es que sí la estoy ocupando bastante. Bueno, le falta un poquito, entonces la voy a volver a meter, porque sí tiene algunos pedacitos. Pero recuerden que eso es bien importante, que ustedes la saquen y la revuelvan un poco, para que el mismo calor que tiene toda la parte que ya se derritió, vaya derritiendo esos pequeños pedacitos. Eso va a ser súper, súper importante. Y sobre todo, que no permitan que el jabón tenga hierba, pues, que tenga una temperatura muy, muy alta. Aquí ya le quedan unos pedacitos bien chiquititos, pero en lo que empezamos a agregar todo el mismo calor, se van a deshacer, así es que ya no le voy a mover más. Entonces, nuestra receta dice que primero vamos a derretir el jabón de aceite de coco y le vamos a agregar una cucharada de almendra en polvo. Recuerden que, bueno, a mí estas cucharas me han salido súper bien y me han encantado. Entonces, le voy a poner una cucharada de almendra en polvo y lo voy a empezar a integrar. Algo que les he platicado mucho, a lo mejor para las chicas que apenas es la primera vez que nos ven, las bases de nuestro jabón, la fortuna que tenemos es que nos permiten integrar los ingredientes con suficiente tiempo. Hay veces que fraguan muy rápido o solidifican muy rápido. En el caso de los jabones de aceites, nos da bastante bien tiempo de integrar todos los ingredientes. Recuerden que ya habíamos platicado que la leche en polvo que yo estoy ocupando es esta que compro en el súper, pero, bueno, algo que a mí me había comentado ya el ingeniero es que una que sale muy buena es la leche en nido que la pueden comprar en cualquier tiendita en la esquina de la casa. Entonces, bueno, déjenme... Es que... Ahí está, ahí está. Entonces vamos a ponerle una cucharada de leche que estos van a ser nuestros sólidos que va a tener nuestro jabón. Entonces, voy a empezar a integrar para empezar a colocar los extractos. Los extractos, como lo hemos visto en las clases anteriores, es que yo, pues, ya me acostumbré o ya vi que para mí la forma más fácil es trabajar con las cucharitas en la medida de un octavo. Entonces, agarro la cucharita más chiquita, que es la de un octavo, y para este primero le voy a poner extracto de frutas, que lo tengo aquí, un octavo. Que quienes no tienen las cucharitas, chicas, no se angustien, un octavo de cucharaditas son diez gotas. Ya lo he ido checando, así es que son diez gotas. Entonces ya le puse el extracto de frutas. El siguiente que voy a poner es el extracto de jalea real. El extracto de jalea real. Después le voy a poner el extracto de aloe vera. Ahora, algo que ya habíamos platicado es que cuando nosotros trabajamos los secos, los aditivos en seco, no es necesario el conservador. Sin embargo, yo, la verdad, como siempre se los he dicho, yo siempre le pongo conservador. En este caso, como estoy haciendo 100 gramos de base de jabón, entonces le pongo solamente tres gotitas de conservador y el aroma que le vamos a agregar para esta primera fase va a ser el de aroma a pastel. Y ahora les estoy poniendo cantidad necesaria porque, bueno, lo que hemos platicado también, a veces queremos un aroma un poquito más fuerte o un aroma más débil, digamos, o no tan penetrante. Entonces ya cada quien decide cuánto le va a poner y lo vamos a integrar. Por aquí de repente veo que me quedaron algunas bolitas que es tanto de la almendra en polvo como de la leche. Entonces, pues nada más es cosa de mezclar bien. Si nosotros con la cuchara nos vamos ayudando, vamos apachurrando esas bolitas y se van integrando bien. ¿Ok? Entonces, ahora tengo mi molde y lo voy a vaciar. Esta es mi primera parte de mi mezcla. ¿Ok? Ya ustedes deciden si quieren la mitad, si quieren un poquito más o si quieren menos. Pero yo no la voy a poner toda porque quiero que me quede de esta manera. Quiero hacer una un poquito más, este, con menos cantidad, sobre todo, chicas, para que nos dé tiempo de poner la otra fase, ¿sale? Bueno, entonces, este digamos que es nuestra primera parte del pastel imposible. Este lo voy a quitar. Recuerden que estas pequeñas burbujitas que llegan a quedar por ahí se las vamos a quitar con el alcohol. Entonces, le roció un poquito alcohol y ya me desapareció las burbujitas que por ahí se le lleguen a quedar y voy a quitar mientras mi molde. Déjenme lo paso para... Y bueno, pues mientras que esa parte de mi proceso se va a empezar a secar, yo voy a ir haciendo la siguiente receta. Por ahí habíamos dicho que vamos a hacer un jabón que es un cupcake de chocolate. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a ir preparando la segunda receta y nos vamos a ir a la que se llama cupcake de chocolate. ¿Ok? Entonces, ahora, aquí nos dice que vamos a trabajar con 100 gramos de aceite de olivo. Que ya los tengo yo también por aquí. Este es un poquito más de 100 gramos. Déjenme quitarle un poquito. Vamos a dejar estos. ¿Ok? Y lo primero, como siempre, lo voy a meter al horno. Miren, yo ya tengo aquí mi trampa hecha con mi otro... Así es como nos va a quedar. ¿Ok? Entonces, ya tengo aquí mi... mi molde que voy a trabajar. Acuérdense que podemos ocupar los capacillos que compramos también en las tiendas de repostería sin ningún problema. Ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer este. Ok. Vamos a ir revisando. Un poquito. Ahorita voy a ir haciendo dos cosas al mismo tiempo que va a ser mi cupcake y voy a hacer la parte de arriba de mis donas. ¿Ok? Porque voy a aprovechar la misma receta. ¿Ok? No, no hay... Ah, bueno, hay... No es glicerina de coco. No sé quién me está preguntando. Nada más veo el... este... la preguntita en azul. No es glicerina de coco. Es glicerina de aceites naturales y manejamos cuatro. Que es de coco, de almendras, de olivo y de ricino. Son los cuatro que manejamos. Entonces, estamos ocupando esa base de aceites naturales. No son de glicerina. ¿Ok? Pero recuerden que estas recetas las pueden... le pueden cambiar en vez de que sea con aceites naturales. Bueno, con bases de aceites. Pueden trabajar con cualquiera de las de glicerina. Mayor dureza, normal, cristal, la que ustedes quieran. Miren, ya este... está un poquito más... ¿Dónde está mi cucharra? Me la quitaron. ¡Ay, no la veo! Tenía todo aquí como siempre y ya saben que desaparece. voy a... Miren, siempre la... la muevo para... para darme cuenta cuánto tiempo si es que la tengo que volver a meter. Pero no, realmente ya está. Ya, con lo que lo moví, ya no tengo pedacitos. ¿Ya vieron? Ok, entonces ahora tengo los 100 gramos del jabón de aceite de olivo. Voy a ponerle cocoa en polvo. Este... esta cocoa ya se las había mostrado anteriormente. Es una cocoa que yo compré en el súper. En este caso yo la compré en Walmart. Así es que este... bueno, pues tampoco se preocupen mucho como por conseguir los ingredientes. Los podemos conseguir fácilmente y sobre todo en el súper lo hay. Entonces, voy a ponerle una cucharada de cocoa. Ok. Le voy a poner una cucharada de cocoa y la voy a integrar. Ok. Entonces, lo voy agitando. A mí algo que me gusta mucho es el ocupar este tipo de ingredientes para darles color. Por ejemplo, he visto que muchos de ustedes han subido sus jabones de santa en donde la parte del cinturón pues algunas le han puesto ya sea color o también lo han hecho con carbón activado. En este caso, a mí me gusta también muchísimo el color que le da la cocoa en polvo. Así es que aquí ya tienen otra idea para cuando quieren trabajar algún color en negro pues le pueden agregar sin ningún problema la cocoa. A este jabón también le voy a agregar la leche. Entonces, nuestra receta nos dice que vamos a ocupar una cucharada de leche en polvo. Es que le abrí muy poquito. Luego a veces no me gusta también abrirlos mucho porque como están aquí en la tienda entonces este, bueno pues para que no se me ríguen porque no se crean no se crean que soy tan ordenada. Entonces, este, prefiero que no que no salga tanto. Ahí está. entonces ahora le voy a agregar la leche en polvo y lo vuelvo a mezclar súper bien. Ok, después de que nosotros le ponemos la leche en polvo algo que también ya hemos platicado es que en el caso del aceite de olivo bueno, del jabón de aceite de olivo y del jabón de ricino por su naturaleza de los aceites son jabones estos sí para que vean que no hacen mucha espuma. Ok, entonces hay un producto que se llama espumante yo ya les había dicho hace algún tiempo que yo nunca lo había usado pero ahora pues me decidí a integrárselo para que bueno pues empecemos a ver cómo funciona. ¿Sale? Entonces le voy a poner un octavo de cucharadita de espumante aunque estamos otra vez con lo mismo aunque estamos trabajando con secos aunque estamos trabajando con secos yo prefiero ponerle tres gotitas de conservador por cualquier situación aunque ya les he platicado que en mi caso todos los jabones que yo hago son para uso personal los usamos en casa y casi siempre son de inmediato en el caso de estos jabones bueno pues yo también ya estoy empezando a hacer los que van a ser los regalos para mis proveedores entonces este pues sí por eso también le estoy poniendo este el conservador ¿sale? ahora le voy a poner dice que le podemos poner una cucharadita de extracto de cocoa déjenme ver acá está esta es media cucharadita aquí está esta es una cucharadita y le voy a poner el extracto de cocoa ¿por qué la cucharadita? porque este no le voy a poner ningún otro extracto ¿sale? únicamente va a llevar el de cocoa ¿sale? y como aroma a pesar de que ya huele un poco por la la este ¿cómo se llama? por la cocoa ¿a dónde está? acá está mi aroma a chocolate yo le voy a poner el aroma a chocolate ¿ok? entonces vean como nos da perfecto tiempo de integrar todos todos los ingredientes ¿sale? y yo ya tengo aquí mi molde como les dije voy a hacer dos al mismo tiempo porque quiero tener de este lado mis donas que también van a llevar como un poquito de chocolate encima entonces me aseguro de que todo se integre bien ¿sí? que no me quede nada sobre todo en la parte de abajo y voy a vaciar ok voy a vaciar en este molde y le voy a poner para la parte de arriba de mis donas para que lleven como una capita de chocolate de hecho en la receta de la dona de chocolate ahí les puse una cantidad muy pequeña precisamente para esta parte pero bueno yo lo que les recomiendo es que si van a hacer estos los cupcakes y las donas pues le traten de hacerlos al mismo tiempo para que hagan esto para que preparen más cantidad de chocolate y lo que les reste lo puedan ocupar en las donas si se dieron cuenta cuando yo vacié cuando yo vacía las cosas aquí a mi a mi molde déjenme lo muevo un poquito para acá para que lo vean no sé si se fijaron que al principio aquí tenía como muchas muchas burbujitas ahorita otra vez están haciendo muchas burbujitas entonces recuerden que lo único que hay que hacer es ponerles un poquito de alcohol para que esas burbujitas desaparezcan entonces eso es bien importante en este no en estos no se notan tanto vean como aquí realmente casi no se le notan las burbujitas se notaron más en este porque fue lo primero que puse cuando estaba yo poniendo la primera parte del jabón entonces bueno este lo voy a dejar así lo voy a este a dejar secar pero yo creo que si lo vamos a mover déjenme lo voy a quitar de aquí déjenme ver como por dónde porque créanme que ya no quepo denme un segundito y ahorita vemos por ahí qué preguntas tienen sale denme un momentito ahí está ya no nos estorba nadie me quería yo quitar la chamarra pero la verdad es que no es que haga un friazo pero si soy bien friolenta bueno entonces ahorita vamos a dejar este así para que este también se vaya secando y le pongamos la segunda capa prácticamente nuestros jabones tanto el pastel imposible como las donas van a ser jabones de dos niveles sale entonces recuerden que para poder hacer jabones de dos o más niveles es necesario que la primer capa esté seca o lo más oreada posible lo más solidificada posible para poder pasar a el siguiente ahora sí que el siguiente paso que es colocarle la otra capa o la siguiente o la siguiente siempre es importante que dejemos solidificar una parte para que podamos agregar la segunda y nos soporte bien los niveles ok entonces este lo voy a quitar también de aquí para que solidifique déjenme ir viendo un poquito sus preguntas por donde nos quedamos por aquí déjenme ver a Clarisa era la que preguntaba que si era harina de almendras bueno ya les comentamos Moni muchas gracias es que tú me ves con ojitos de amor amiga no alcanzo a ver Clarisa en lugar de las almendritas en polvo no sé qué decía perdón dice para el jabón de carbón activado qué cantidad utilizo para 200 gramos de glicerina mira yo te recomiendo que para 200 gramos también ocupes una cucharada si se dieron cuenta en este en estos estamos ocupando una cucharada para 100 gramos cucharada no cucharadita cucharada pero en el caso de el carbón activado que ya lo habíamos platicado anteriormente es más fuerte o sea es más abrasivo entonces siempre tenemos que tener mucho cuidado en ese tipo de ingredientes para no correr el riesgo que en algún momento vayamos a irritar la piel de nuestros clientes o de nosotros mismos en mi caso se los he platicado muchas veces mi piel es muy delicada yo ya sé que mi piel es muy delicada entonces yo sí les recomiendo sabiendo ya ustedes bien bien cómo es la piel de sus clientes o de ustedes ya decidirán si le ponen un poquito más o se quedan con una cucharada por 200 gramos ¿sale? de este de carbón activado hola pochola ¿cómo estás? buenas noches ale qué bueno que ya estás por aquí adalia ¿cuál es la glicerina de coco? bueno ya se los comenté no es glicerina es jabón de aceites de aceites naturales lauris desde puebla qué padre marielena qué bueno que ya estás por aquí este dice lauris que le interesan los jabones qué bueno que andan por aquí adalia pregunta ¿qué dónde puede comprar? bueno pues nosotros vendemos todos los ingredientes así es que con mucho gusto si me regalan si me regalan un mensajito privado en la página yo se los contesto y les mando el catálogo con los precios lauris también pregunta que dónde pero dónde dónde se compran bueno pues con nosotros este ya por ahí alguien me hizo favor de comentarle que nosotros lo vendemos déjenme ver qué más aquí dice Liz que quisiera hacer déjenme voy a subir tantito esto en lo que fragua déjenme ver qué me falta no creo que por ahorita nada entonces en lo que empiezan a solidificar subo esto perdón este por ahí Liz dice que quiere aprender a hacer el acondicionador sólido ya se los había platicado la semana pasada o la antepasada no me acuerdo ya lo había yo comentado con el con el ingeniero y él me decía que para el acondicionador se necesitan otro tipo de ingredientes que no es lo que él maneja entonces pues dependiendo si vemos que es como mucha la demanda por el acondicionador pues él me él me ofreció en que podía checar la formulación para hacerlo pero bueno hasta ahorita nosotros no lo manejamos solo manejamos el shampoo sólido déjenme ver ahora lo que ya vieron por ejemplo que el jabón que acabamos de hacer ahorita que era el de chocolate yo ya lo tengo previamente hecho entonces ahorita vieron ustedes como lo desmoldeé aquí y únicamente lo coloqué en un capacillo estos capacillos son muy económicos los pueden conseguir en donde venden materias primas para hacer la repostería o en el súper en mi caso aquí venden muy bonitos en Walmart ahí es a donde este de repente yo he comprado este tipo de capacillos entonces bueno esa puede ser alguna opción este ok ahora vamos a pasar digamos que no creo que este ya esté déjenme revisar sí ya está vamos a hacer la segunda la segunda capa de nuestro de nuestro jabón de este ya ven que les dije que iba yo a poner una un poquito más grande esta llega por aquí esta está así chiquita entonces esta ya está lista aunque esta ya también casi pero esta ya está bien lista para poderle poner la segunda capa entonces como voy a trabajar esta vamos a volver a hacer la misma receta que hicimos para el jabón de chocolate la vamos a volver a ocupar ¿sale? obviamente en el caso en el momento en que estaba yo haciendo el de chocolate todavía no estaba listo aquel por eso les decía yo que nos íbamos a ir con un poquito más de tiempo ok voy a volver a poner mientras a derretir el jabón que voy a ocupar para la parte de chocolate entonces voy a volver a poner el de aceite de olivo en mi caso como voy a trabajar exactamente la misma receta bueno en este caso se iba a llevar un poco más de extractos pero voy a ocupar el mismo recipiente ¿sale? entonces voy a poner mi jabón de olivo y lo voy a poner en el horno ok ahorita quiero dejar esta otra parte ya hecha porque vamos a empezar a trabajar con el jabón para batir ¿sale? por eso es que estoy yendo como por partes para que nos dé tiempo y a fin de cuentas trabajemos todos con el jabón con la duya ¿vale? por eso es que lo programé de esta manera así es que bueno vamos a dejar que esto vaya saliendo recuerden ir revisando periódicamente el jabón eso es bien importante si ustedes se pasan y eso sí se los quiero mostrar chicas si ustedes se pasan de de calor no sé que por platicar me pase si se pasan les va a pasar esto quiero que vean siempre les he dicho que yo procuro hacer este pues lo que no se debe hacer para mostrárselos este este jabón yo lo lo dejé intencionalmente que se le sobrepasara el calor y hagan de cuenta que que estaba como chicloso ¿sale? queda como chicloso entonces si es bien importante que tengan mucho mucho cuidado de no sobrepasar la temperatura ¿sale? bueno déjenme ver acuérdense que yo siempre lo saco cuando tiene un poquito que no se ha disuelto todo para al momento de revolver ver que tanta temperatura tiene y si con solamente revolver me me los integra o los desintegra más bien entonces ya no lo vuelvo a meter en este caso tiene miren tiene este chiquitito si lo alcanzan a ver entonces quiero ver si se integra ya con el calor ya no lo vuelvo a meter si si se está deshaciendo voy a bajar nuevamente la cámara chicas entonces recuerden que ahora voy a hacer el la parte número dos del pastel imposible entonces yo ya derretí mi aceite de olivo voy a volver a colocar la cucharada de cacao entonces tengo mi cacao vacío un poco ok le pongo el cacao y lo de siempre lo vamos a integrar en este caso a diferencia del que acabamos de hacer no va a llevar la leche en polvo ok lo voy a integrar perfectamente bien me cercioro que quede bien 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 integrado y bueno lo sabido tres gotitas las vuelvo a integrar muy bien y empiezo a poner los extractos en este caso voy a poner un octavo de extracto de aloe vera voy a poner un octavo de extracto de jalea real lo integro perfecto un octavo de extracto de cocoa y bueno en este caso no dice la receta y ya es como ustedes lo deseen pero le voy a poner en mi caso el espumante recuerden que lo que les he dicho si definitivamente el el jabón de aceite de olivo junto con el de aceite de ricino hacen menos espuma sale también se los he platicado muchas veces a mi realmente el que haga menos espuma no me preocupa no me molesta pero hay personas que si prefieren que haga más espuma entonces bueno pues ya ustedes decidirán ay ya me lo acabé bueno me alcanzó perfecto por lo menos para toda la cucharada ok listo ya está ok ahora regreso a este acuérdense lo que habíamos dicho vamos a hacer un jabón de dos niveles es súper súper importante que cuando nosotros hacemos un jabón que sea de dos niveles pongamos alcohol antes de que vayamos a vaciar el segundo nivel ¿por qué? porque si no ponen el alcohol el segundo nivel o la segunda parte del jabón se va a a caer ¿sale? no se van a unir entonces en eso hay que tener mucho cuidado entonces el alcohol nos va a servir de pegamento los dos ya están listos para poder ponerle la siguiente capa ok vean como aquí me quedan estas burbujitas espero que si lo estén alcanzando a ver me quedan esas burbujitas y entonces únicamente con el alcohol le ponemos y se ve como luego luego se empiezan a deshacer si ustedes de repente sienten que no se quitaron todas las burbujitas no lo pongan de tan cerca pónganlo un poquito más lejos y van a ver que con el simple rocío que le caiga del alcohol se deshacen ¿sale? entonces este es el segundo nivel de este jabón y ya está listo lo voy a dejar aquí para que se empiece a solidificar ok ahora el siguiente me voy a regresar ahora para hacer la segunda parte de las donas ok déjenme revisar si ya están firmes no tienen que estar secas 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 sería lo ideal pero si en el caso por ejemplo ahorita para el video este con que ya no ya no se apachurren ya este nos funciona perfecto para ponerle el segundo nivel entonces ahora vamos a hacer la la segunda parte del el jabón de las donas sale y dice que para la segunda parte necesitamos 100 gramos de aceite de jabón de aceite de coco que lo tengo por acá ay yo lo perdí acá está se acuerdan lo que les he platicado bueno el jabón de coco viene así viene en bolsas porque lo mandamos de esta manera viene como en cuadritos o rectángulos así de este tamaño y déjenme ver por aquí donde está bueno vamos a ocupar esta denme un segundito y ya lo tengo previamente cortado entonces otra vez va al orden y vamos ahorita a dejar que se derrita para hacer la siguiente parte del adoro ok entonces bueno no lo voy a mover de aquí y déjenme preparar en este caso yo voy a trabajar con avena esta igual es avena de la que compran en el súper a mí me gusta esta que ya se las había yo mostrado en la bolsita que viene si son de aquí de México esta avena es de la de tres minutos este me gusta esa porque viene ya como muy molidita no viene la avena entera si quisiera yo trabajar con la avena entera les recomiendo la de avena quaker esa si viene muy muy entera la hoja entonces en este caso este yo insisto como como son mayormente para el uso de casa este a mí me gusta más esta que está más trituradita porque no no me rasguña la piel no pero bueno ya es como cuestión de de gustos y también bueno la sensibilidad que tenga cada quien en la piel les digo que mi hornito es viejito viejito pero funciona bien mientras que funcione todo está perfecto entonces ahorita este estas son las que vamos a hacer sale para tenerlas ya con esta vamos a terminar las recetas hasta la parte de la receta y vamos a empezar con la otra parte que es la decoración sale entonces déjenme cuando yo veo que ya está miren tienen ahí si alcanzan a ver si alcanzan a ver que tiene todavía pedacitos entonces recuerden cuando está justamente con esos pedacitos es cuando yo la saco y verifico que el mismo calor me los deshaga si veo que están muy grandes y que el calor que tiene no es suficiente lo vuelvo a poner pero no miren ya se deshicieron todos los que tenía vale ok entonces ya tengo mi jabón de aceite de coco ahora le voy a poner una cucharada de avena en polvo déjenme le quito un poquito lo que tiene de coco entonces le voy a poner una cucharada de avena en polvo a mi eso si me gusta mucho el jabón de avena con leche me lo voy a abrir un poquito más para no andar sufriendo a ver si no me paso ahí está le voy a poner una cucharada de leche y recuerden lo integramos perfectamente bien ok vean como se va integrando no me quedan los grumitos de la leche ni nada ya aquí ustedes decidirán si le quieren poner un poquito más de avena o lo dejan así yo en mi caso si le voy a poner un poquito más de avena porque siento que se que se nota como que es muy poquito sale pero ya es cuestión de ustedes entonces ya tiene la avena le voy a poner mi conservador tres gotas nada más y ahora voy a empezar con los extractos le vamos a poner un octavo de extracto de frutas ok ya nos voy a ir cerrando un octavo de extracto de aloe vera ok y un octavo de extracto de jalea real en el caso chicas del jabón de coco y el de almendras no es necesario que le pongan el espumante por naturaleza de esos aceites los jabones tanto de coco como de almendras tienen una muy buena este como se llama producción de espuma sale entonces eso tómenlo mucho en cuenta para para saber a cuáles si ponerle este espumante porque definitivamente hacen muy poca espuma y a cuáles no ya si ustedes si a lo mejor su cliente les dice que quiere más espuma bueno pues le pueden poner espumante si no pues yo la verdad es que no veo como para que lleve más ingredientes que pues realmente no lo siento que sean tan necesarios déjenme ver donde dejé mi aroma acá está este va a llevar aroma a galleta ok igual como les he dicho es cantidad necesaria lo que ustedes consideren en el caso de la receta ahorita estoy viendo que dice que el aceite de coco es el que lleva el espumante es al revés el de olivo es el que si lleva el espumante el de coco no ok entonces ya lo tengo listo ya tiene todo y entonces me regreso a mi molde que vean como ya está bastante bien de hecho están ya y no olviden esto es súper importante el alcohol y empezamos a vaciar para nuestros moldes y nos quedó perfecta la cantidad listo listo ok entonces esta es la tercera receta recordemos realmente esta casi no tiene burbujitas pero bueno vamos a ponerle un poquitito y ya queda sale y lo voy a pasar para acá a ver si no se cae eso es lo que no me agrada tanto de los moldes de silicón porque son mucho más delicados y yo que no quejo aquí ahí está ya no pasó nada perfecto ok chicas hasta aquí voy a subir la cámara hasta aquí tienen alguna duda todo ha quedado bien les digo hicimos tres recetas sobre todo por la cuestión que yo lo que quería era dar tiempo en que solidifique una parte y otra y pues para no estar ahí como papando moscas por eso hicimos esas tres recetas que recuerden ya están en el grupo ya están listas ya las pueden ahí revisar para poderlas ver alguna pregunta hasta aquí porque vamos a empezar a decorar a ver maru a mí ya me pasó se me calentó mucho el jabón y para desmoldar me costó mucho trabajo sí pero pero además cuando cuando se te sobrepasa el calor maru que lo vemos desde que lo sacamos del horno el jabón se hace como chicloso entonces por eso es bien importante que tengan mucho cuidado en que no rebase la temperatura para mí en el caso del horno como se los he mostrado en las en las tres recetas yo lo saco cuando todavía le veo algunos pedacitos pequeñitos y eso para mí es indicación que la demás la parte que ya está disuelta tiene suficiente calor para derretir esos chiquitos que están por ahí entonces para mí esa sería como la mayor recomendación estarla revisando mucho y que nos aseguremos que no eleve la temperatura y Liana Palafox dice que ¿dónde ve las recetas? en el grupo acuérdense que esta es una página y la página tiene un grupo y en el grupo ya están las las recetas arriba ya las subí hace rato ahora bueno vamos con lo siguiente muchos de ustedes ya ya se lo han llevado pero no había podido hacerlo este un jabón que se llama jabón para batir ese jabón bueno pues la la peculiaridad que tiene es que pues se bate ¿no? en mi caso este se ocupa una batidora y vamos a hacer para que nos quede como esponjocito ese jabón es lo que le va a dar este acabado como si fuera de betún o como si fuera este hay como se llama chantilly ese es el acabado que le va a dar jabón quiero decirles que hace mucha espuma porque justamente hace rato que estuve bajando para lavar todos los recipientes hace bastante bastante espuma así es que estoy segura que les va a encantar ¿sale? entonces este es el que vamos a hacer el día de hoy yo ya lo tengo aquí listo lo voy a meter a derretir un poco aquí el ingeniero me explicaba dos cosas podemos derretirlo y después batirlo o en el caso que es lo que voy a hacer ahorita lo voy a derretir un poco nada más para que tenga una suavidad mayor y lo voy a empezar a batir en lo personal no no lo he derretido por completo porque si no el proceso tarda mucho ¿sí? porque obviamente al estar muy líquido y empezarlo a este a batir para que se haga esponjocito tarda mucho ¿ok? entonces dejen que se derrita un poquito nada más y entonces ahora sí vamos a a trabajar con la este con la batidora yo lo quería hacer antes porque hace mucho ruido pero a ver si no tenemos como mucho problema con eso ok miren realmente no está completamente líquido si lo alcanzan a ver está todavía como un poquito sólido entonces así lo voy a dejar por cuestiones de que no me quiero tardar tanto 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 tiempo en mi caso este yo bendito días hace un año o dos años que empecé con las clases de repostería me regalaron una una este una batidora grande de las KitchenAid grande y pues obviamente no la iba a traer para hacer esto ¿no? entonces rescaté la batidora de mi mamá que la tenía arrumbada en el cuarto de los trevejos así es que ni se las voy a enseñar porque está bien fea pero bueno esa es la que voy a ocupar ahorita para batir así es que van a escuchar un poco de ruido porque voy a empezar a batir ¿ok? les voy a mostrar como va quedando ahí no sé si se llama ahí queda como como chantilly tal cual les digo que es muy viejita ahí está no les exagero si les digo que esta batidora tiene más edad que yo y la tenía en el cuarto de los trevejos pero bueno ok entonces quiero que vean la consistencia del jabón si lo alcanzan a ver que es como un betún tal cual o sea como cuando hacemos repostería y que estamos este batiendo el el betún así exactamente tiene esa misma 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 consistencia ahora lo que voy a hacer es que voy a trabajar con una manga de repostería y vamos a trabajar con una duya aquí la duya ya es la que ustedes elijan por eso yo en las recetas les puse que bueno pues la duya era como la de sus preferidas y entonces vamos a vaciarlo a la a la manga ok entonces miren déjenme me acomodo un poco bueno yo me acomodo voy a bajar un poquito la cámara para que vean lo que estoy haciendo ok entonces miren vean como queda así como como esponjocito les digo que que si ustedes han hecho repostería y han batido chantilly la consistencia es exactamente la misma si se si se fijan en la receta yo les puse cantidad necesaria ¿por qué cantidad necesaria? porque rinde un montón yo este más o menos derretí como 100 gramos hace rato y este y bueno hice todos los los jaboncitos que les mostré hace rato más esto así es que si también rinde mucho 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 ok entonces ya una vez que lo tengo en la manga la vamos a subir y vamos a a bajar todo nuestro nuestro jabón que nos quede bien en la parte de abajo ok entonces ahora yo voy a ser bien sincera con ustedes no soy experta en la decoración de repostería así es que bueno pues hago mi mayor esfuerzo porque esa parte la reprobé con mi mis ok entonces vamos a ponerle como motitas o ya sea honditas lo que nosotros querramos que lleve nuestro jabón ahora sí que las chicas que sean como súper expertas en repostería pues ya le van a saber súper bien a esto entonces ese es uno este es el cupcake que habíamos hecho bien hasta aquí y hay que ir bajando más ok y ya tenemos el otro cupcake y las donitas que habíamos hecho ya también ustedes deciden cómo las quieren decorar si las quieren todas completas si nada más quieren una parte ok y vean todavía me queda un poquito más ahora en la mañana también una de ustedes nos hizo favor de compartir un jabón que bueno decía que tenía la ralladura de este del jabón de coco que fue lo que hice no hice más nada más que el jabón que es de de coco en este caso no tiene aroma no tiene nada ah perdón este sí ya tiene aroma este sí ya le había yo puesto aroma a chocolate para que tuviera como todo algo muy muy este más o menos más o menos como el mismo aroma pero este no tiene nada de aroma y este lo único que hice fue ocupar un rallador un rallador súper viejito que tenía ahí entonces yo ocupé estos chiquitos para que me quedara el chinito bien 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 chiquito y si quieren que les quede un poquito más dulcecito ocupan esta parte pero en este caso yo ocupé este de aquí ok entonces este ya lo vamos a espolvorear si es que quieren que lleve como esas cositas como si tuviera este a ver aquí como si tuviera coco ya se lo aquí sí les recomiendo que lo presionen un poquito para que se pegue porque de otra forma pues se les va a estar cayendo o sea lo que no se adhiera bien a la a la base de abajo pues si se les va se les puede estar cayendo ok y ahí les van otro tipo pueden ocupar también la este estas yo las tengo tienen un montón de tiempo ya no me sirven para la repostería porque las tengo de hace mucho tiempo pero estas perlitas son de de repostería ok entonces ya sea que le quieran poner de este tipo de perlitas pero hay que tener cuidado porque son de azúcar entonces este bueno pues por cuestión de las hormiguitas no yo les he platicado muchas veces que en mi casa sufrimos de este invasión de hormigas entonces bueno pueden hacer eso o ay perdón ah o les voy a mostrar otra cosa que yo hice déjenme llevarme mis jaboncitos para acá miren con el mismo con la con el mismo jaboncito que fui sacando de la duya yo hice estas estos circulitos y los empanice digamos con la micro diamantina entonces ya ustedes deciden si es que le quieren poner así de estos este que ustedes hagan o si le quieren poner los que son como de azúcar ya ya ustedes decidirán cómo lo van a querer terminar de decorar y a mí algo que me gustó que bueno también estoy completamente de acuerdo que hay muchas que no son muy afectadas a esto porque es este diamantina grado cosmético sale recuerden que pues sí no es así como que muy muy ecológica pero bueno pues le ponemos una cosita de nada o sea nada más es como para para que se vea ahí un poquito apenas y como les digo pues ya ustedes deciden si le quieren poner más de estas perlitas ya es este yo les digo que la decoración de pasteles pues no la pasé así es que no soy muy muy buena en la decorada pero bueno son ideas que les que les doy para que ustedes ya decidan qué es y cómo lo quieren hacer y bueno pues así es realmente como quedan terminados vean como quedan terminadas las las este los jabones de repostería la verdad es que a mí me encanta la idea están muy muy padres y bueno pues es algo diferente como les dije en un principio yo creo que todo lo que les pueda ayudar con ideas para sus emprendimientos para que ustedes puedan ir este teniendo algunos otros modelos para sus para sus ventas pues yo con todo el gusto y todo el amor del mundo se los comparto y pues bueno miren así es como van quedando se ven súper lindas súper súper lindas y como vieron es muy rápido o sea en cuánto tiempo hicimos este bueno pues estos estos jabones como pueden ver es muy sencillo hemos tardado menos que las veces anteriores tienen alguna duda platíquenme que que este que otra cosa les gustaría saber ahora sí ya las puedo leer el jabón espumoso se puede hacer no sé a qué te refieres no sé a qué te refieres este este jabón es un jabón es este 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 jabón se llama jabón para batir no sé a lo mejor si alguna otra persona o con algún otro proveedor tenga otro nombre pero este con nosotros se llama jabón para batir y es diferente no es el mismo que ocupamos no es ninguna de las otras bases pues es una formulación diferente que al momento en que se bate nos da súper buen tiempo de ponerlo en la en la duya de que lo vayamos poniendo o sea esa es su función el batido para poder darle este tipo de acabados a los jabones a ver dice perdón no se le agrega alcohol entre la capa de jabón y el jabón espumoso para que pegue no fíjate que este yo también eso estuve como checando hace rato no como es muy esponjocito entonces se adhiere bien a tu a tu base o sea no 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 necesitamos a lo mejor si lo quieren poner rociar un poquito por aquello de pues nada más de tener la seguridad pueden hacerlo no pasa nada recordemos que el alcohol que estamos ocupando en nuestros jabones que lo usamos para que sea un pegamento realmente la cantidad no es tan grande como para que nos pueda afectar a la piel para que reseque para que irrite o para algo no pasa nada entonces no se preocupen es una cantidad muy pequeña y sobre todo por la cuestión de que lo estamos ocupando en un rociador entonces es mínimo la cantidad que estamos usando si lo quieren poner antes de de que le pongamos el jabón para batir no pasa nada se lo pueden hacer yo ahorita quiero mostrarles este por ejemplo que fue el que hicimos ahorita de chocolate quiero que vean que ya está listo para desmoldarse o sea esa parte también es bien importante porque muchas de las cosas por las que de repente me escriben es es que mi jabón o tarda mucho en solidificar o el otro extremo mi jabón solidifica muy rápido entonces este pues lo que siempre les contesto tienen que ser la base de jabón que ustedes están ocupando en eso si deben de tener mucho cuidado y si eso les está pasando bueno pues checarlo con el proveedor con el proveedor que ustedes estén adquiriendo ese jabón si es importante que le pregunten por qué está fraguando tan rápido como ustedes lo pudieron ver estuvimos hablando nos dio muy bien tiempo de integrar todos los ingredientes que no son pocos ya nos dio tiempo de integrar todos los ingredientes nos dio tiempo de vaciar a los moldes sin ningún problema entonces ahí si es cuestión de la calidad y de la hechura de cada jabón chale entonces eso es nada más Lina es una belleza sí la verdad es que sí me gustaron mucho hola Ceci cómo estás dice se puede combinar la glicerina normal para el de mayor dureza sí recuerden que todos nuestros jabones nuestros jabones se pueden combinar ustedes pueden este combinar normal glicerina normal con mayor dureza y pueden combinar glicerina con aceites sí lo pueden hacer sí son compatibles esas bases lo que no se puede hacer es no pueden combinar este jabón para batir con el de glicerina en el batido ok eso es importante el de batir es sólo el de batir ese sí no lo podemos combinar es que les digo yo creo que esta es una muy buena opción ahorita para navidad es un arma de ventas muy buena y muchos de ustedes ya se habían llevado el jabón para batir y yo la verdad es que no había tenido chance de hacer ni el video ni el en vivo ni las pruebas ni nada entonces ahora sí dije voy a aprovechar para hacer eso quiero ir sacando también este bueno ya les mostré como el el del cupcake ya quedó este yo creo que ya está miren este lo que siempre les he dicho me gusta desmoldar cuando ustedes están aquí para que vean que es fácil que es rápido miren este es el que dijimos que era como chiquito ven y este yo creo que va a tardar un poquito más porque este sí lo siento todavía calientito de la parte de abajo entonces este que es más profundo bueno pues lo voy a dejar todavía ahí pero el otro que era más este más delgadito ya está listo déjenme ver si ya están los estos no les falta un poquito poquito miren estos ya están casi me aviento me aviento me aviento así no si les falta una cosita de nada miren aquí todavía está poquito lo voy a dejar aquí pero bueno ya vieron como como quedan estas donitas la verdad es que están muy padres y ya ustedes deciden si le ponen este el chocolate en zig zag o si lo hacen de chocolate y le ponen primero el color blanco ya ustedes deciden como como lo quieren ir decorando este pues son opciones hay un montón hay un montón sobre todo si se meten a Pinterest van a encontrar una cantidad impresionante de ideas para poder hacer este tipo de jabones yo creo que lo importante pues es ir viendo el proceso y bueno sobre todo las recetas las recetas para hacer las bases o el jabón base como en este caso y bueno pues el jabón para batir ya vieron que es muy sencillo es muy rápido realmente no tiene gran ciencia y este y bueno pues queda muy bonito eso si queda muy muy bonito es que así es lo que ha estado pasando Nidia abonilla están muy bonitos se ven ricos dan ganas de darle una mordida si la verdad es que si por eso este también tengan mucho cuidado las que tienen niños no vaya a ser que en una de esas le peguen una mordida porque si 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 dan completamente o sea yo veo este y da exactamente la la impresión de que fuera un pastelito la verdad que si y estos de acá pues si también se ven se ven bien bien bonitos si me gustaron mucho y como les decía pues la la este las opciones son muchas no esta que tiene como el coco me gustó me gustó bastante y donde se quedó el otro acá está miren este el otro que yo había hecho por ejemplo este fue como el primero que hice y la realidad es que no está duro por eso yo les decía me voy a esperar de aquí al lunes para ver qué consistencia tiene que yo no creo que endurezca más porque en sí el propio jabón no es tan duro entonces nada más para que lo tomen en cuenta yo creo que estos sí son jabones como para entregar personalmente esto es que no se tienen que mandar por paquetería porque de otra forma sí yo creo que ahí van a aperecer sale Sharon cuando hice mis jabones solidificaron más rápido al estar preparándolos a qué se debe acuérdate que tenemos dos bases que es la base de glicerina normal y la base de mayor dureza la de mayor dureza esa es una de las propiedades que tiene la base de mayor dureza te va a solidificar 40% más rápido que la base normal pero aún así nosotros hemos hecho ya jabones con la base de mayor dureza y te da perfecto tiempo de hacer todos tus de integrar todos tus ingredientes así es que lo único que yo les digo es tengan todo a la mano todo todo a la mano pero sí deben de tomar en cuenta que la de mayor dureza solidifica más rápido y la ventaja que tiene es si tú vas a hacer muchos muchos jabones bueno pues vas a acabar más rápido porque rápido si no tienes tantos moldes pues puedes ir sacando y sacando y ir haciendo más rápido esa es una de las ventajas que pudiera tener este el jabón de mayor dureza que a mí por ejemplo bueno es que la verdad yo ocupo todos para la regadera porque también en la regadera te rinde 30% más que la este que la base normal me dices que fue la normal pues nada más checa si a la mejor otra de las cosas que ha pasado es si se te llega a pasar no que hierva pero si se te llega a pasar un poquito más la temperatura suele y el ambiente está más fresco si suele como se llama solidificar un poquito más rápido pero regularmente lo que viste que ahorita tardan tardan todas porque pues ahora sí que las he hecho junto con ustedes hemos ocupado todas las bases y siempre nos ha dado tiempo de hacer el jabón con toda la tranquilidad del mundo como les digo nada más es cosa de tener todo a la mano todo todo a la mano y ir este integrando a tu a tu mezcla o sea realmente hay que hay que checar qué qué exactamente pudo haber pasado en ese caso porque yo creo que la normal es una de las que más tarda en en secar entonces hay que ver nada más por ahí qué pudo haber pasado pero este pues no realmente sí sí te da muy buen tiempo de de integrar todo pues bien chicas tienen alguna otra duda ay déjenme tomar tantita agua no sé si quedó claro si les quedó por ahí alguna dudilla a ver si mientras estas ya ya yo creo que estas ya están déjenme ah miren ya ya se puede miren cómo queda verdad es que se ven súper lindos ya vieron estas dedonas están bien lindas y ya las podemos ir sacando bueno es que también no no este las sentí ahí un poquito calientitas porque como las puse encima de la este de la computadora yo creo que eso fue también lo que los hacía miren qué bonitas se ven bueno las voy a guardar porque todavía espera que las quiero aquí nada más que no las voy a ya lo voy a dejar por acá así es así es si nada más chica tengan mucho mucho cuidado con la temperatura lo que les decía así como fueron todos ese pedacito ese cuadrito chiquito que todavía le falta por por derretirse yo creo que ese es el momento perfecto en que ustedes la saquen para que la misma temperatura sea la que derrita por completo porque de otra forma lo que sucede cuando se excede la temperatura es que se deshidrata el jabón la la propiedad que tiene sobre todo la glicerina es la hidratación el tomar el como les diré del ambiente la humedad digamos no o si tener como suficiente humedad en la propia base entonces si nosotros nos pasamos de calor podemos tener ese problema que de repente este le falte se vaya toda esa humedad del propio jabón y bueno suceda lo que lo que te sucedió ¿no? por ejemplo esto que yo les decía que este si se me pasó o sea definitivamente hirvió hirvió en el en el horno entonces este era era como chicle o sea yo lo levantaba y así se veía la la este la parte de la cuchara entonces bueno bueno más bien la parte del jabón que salía desde la cuchara entonces si deben de tener mucho mucho cuidado porque se deshidrata ¿no? y si definitivamente secó muy rápido bueno secó tan rápido que ya no lo pude sacar de aquí o sea aquí se quedó entonces este pues no ya no ya no lo pude no me dio tiempo pues de sacarlo eso eso sería lo único que tuvieran un poquito de cuidado pues muy bien chicas pues creo que hasta hoy por hoy ha sido todo ha sido un placer como siempre que estén conmigo yo la verdad nunca me voy a cansar de decirles que les agradezco mucho que estén aquí que me acompañen no me siento solita y para mí el viernes aunque ande corriendo me encanta así es que cuídense mucho nos vemos primero hoy es la próxima semana voy a preparar lo de la clase creo que es una buena opción y nos vemos primero Dios la próxima semana siete y media voy a dejar el video grabado para que ahí lo puedan ver las quiero muchísimo les mando muchas bendiciones y mucho éxito en sus emprendimientos les mando un beso chicas nos vemos vamos a ver Gracias.